Aproximadamente 200 hectáreas de bosque nativo en Onzaga fueron consumidas por las llamas en un incendio que se registró desde hace dos noches. Tengo que dar la buena nueva de que efectivamente se controló en la vereda Tómbita del municipio de Onzaga, en Santander. Hasta ayer estuvo en grandes dificultades, pero por la altitud se logró controlar y con los organismos de socorro, defensa civil y demás organismos de socorro del municipio de Onzaga. Asimismo en el municipio de Villanueva se presentó otra conflagración que dejó como víctima a una persona. Hubo un suceso de un tema de un incendio que alguien aspiró y le produjo un tema pulmonar y falleció, pero fue un hecho aislado como consecuencia de algún asunto que lamentar en lo que tiene que ver con propagación del fuego. El Comité de Gestión de Riesgo coordina las acciones tendientes a controlar el incendio que se registra en el departamento de Santander.